¿Condena Pedro Kumamoto casos de abuso sexual y violencia hacia las mujeres? Luego de que en redes sociales dos exintegrantes de Wikipolítica, que se convirtió en futuro, fueron señalados por presuntos actos de abuso sexual y violencia contra las mujeres, se creará un protocolo para prevenir y atender estas situaciones al interior de la organización. Impulsar que existan distintas maneras para poder hacer las denuncias, tanto de manera anónima como de manera abierta, para que esto impulse un espíritu que acabe con cualquier elemento de secrecía o de temor para denunciar. También se conformará una comisión de género al interior y brindarán capacitaciones para generar una cultura de respeto hacia las mujeres. Este tipo de actitudes no son tolerables bajo ninguna circunstancia y no van a repetirse o no pueden volverse a repetir dentro de la organización. Vamos a tomar todas las medidas jurídicas, legales, políticas, sociales que sean posibles para que esto no se vuelva a repetir y para que absolutamente nadie se pueda sentir violentada o violentado dentro de este espacio. Aseguró que ambos agresores acusados ya no forman parte de la organización. Uno ya lo expulsamos y el segundo caso, el caso que es denunciado por Alexia particularmente, Luis Landívar, él no forma parte de Futuro desde el año pasado y cuando él quiere entrar nosotros le negamos la entrada porque existía una denuncia específicamente de acoso verbal, entonces no le permitimos la entrada de regreso a la organización. Respecto al movimiento Me Too, consideró que es un acto valioso en donde las mujeres se están empoderando ante la violencia de la que son víctimas. Con imágenes de Fernando del Toro, Alexis Espinosa, Quiero TV.